¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi y sí, el día de hoy venimos derrochando nivel porque hoy no vamos a ver ni un top 3, ni un top 5, ni un top 10, vamos a ver 25 ejercicios perrones para poder mejorar tu técnica individual y ser como todo un dios, un rey, un jefazo en la cancha. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¡Hey Capi! ¿Por qué me pones estos ejercicios si yo soy un fiel seguidor del canal de Titanes? Por obvias razones soy todo un crack. Pues déjame decirte que así seas un principiante, alguien que apenas va comenzando en esta onda del foot o ya tengas tiempo entrenándolo, estos ejercicios debes de no solo saber hacerlos, sino dominarlos a la perfección. Así que apóyanos con tu grandioso like, porque tú en el fondo sabes que a pesar de aún no haber visto este video, sabes muy bien que te va a gustar, te va a funcionar y aparte porque nos amas. Así que cracks, sin más que decir, empecemos con este poderoso video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez en este momento del video ustedes se preguntaran que para qué practicar estos ejercicios si son muy fáciles, ustedes no son principiantes Pues déjenme decirles amigos que estos ejercicios les van a servir demasiado a la hora de practicar un nuevo truco, un nuevo regate Porque como ustedes van a dominar todos estos movimientos básicos, a la hora de aprender cosas nuevas se les va a hacer aún más fácil, no les va a costar tanto trabajo Y mejor aún a la hora de intentarlo en un partido o en un juego importante, ese regate, ese skill que ustedes quieren dominar no les va a costar nada de trabajo, no van a dudar ni un momento, nada de nervios Porque estos movimientos ustedes los van a dominar a la perfección, así que yo les recomiendo que lo entrenen, entrenen, entrenen bastante estos ejercicios a tal grado que estos los dominen al 100%, no al 80, no al 90, al 100 amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!